¡Valencia! ¡Vamos a ver señores! ¡El tema que nos dice! ¡Se llama! ¡Toma mía! ¡El creador de las flautas! ¡El creador de las flautas! ¡Oy! ¡Y la pibreza! ¡Toma de 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 la pibreza! la que yo deseo, la que yo anhelo, eres tú, la que yo deseo, la que yo deseo, la que yo anhelo, eres tú, la que yo deseo, eres tú. Y me puedo olvidar, es tú, y vivir sin ti. Es mi adoración El señor de los éxitos Internacional Valencia 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 La que yo deseo, la que yo amélo Eres tu hijo, a todos los padres de San Pedro Como un campo de batalla, con el antelante Y las vidas sobrevivem, las vidas sobrevivem Las vidas sobrevivem, las vidas sobrevivem Se callan, se callan, vuelven a ser Más tenores, ya prensa los sueños de él La que yo deseo, la que yo deseo Y Chamaco, y Chamaco Bizarra, y toda la barra de salsera, sí señor, qué bonita, qué bonita canción.